¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Impacto MMA. En este vídeo vamos a comenzar hablando de lo que sucedió recientemente en el UFC en el primer evento desde París, Francia. El resultado de la pelea estelar en un brutal combate entre Sir Regain en contra de Tai Tuibasa. También vamos a estar viendo lo que comentó recientemente Georges Saint-Pierre y habló específicamente de la pelea de UFC 278 entre Kamaru Usman y Leon Edwards. Además vamos a estar hablando de la reciente imagen que se compartió a través de Twitter por parte del ex contendiente al campeonato de las 205 libras Johnny Walker en donde estaba al lado de nada más y nada menos que Hansap Chimaev. Sorprende el tamaño de Hansap luego de estar al lado de un peleador que compite en las 205 libras y Chimaev estará enfrentando a Nate Diaz este próximo sábado en UFC 279 en la categoría del peso welter. Pero importante, antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a hablar un poco de lo que fue la pelea estelar en el UFC Fight Night 209 esto en el primer evento de UFC en París, Francia. Una pelea en la categoría del peso completo cuando el ex campeón interino número 2 rankeado actualmente enfrentaba al rankeado número 3 Taitu Ibaza uno de los peleadores de peso completo más carismáticos y que más quiere el público dentro de la categoría. Como ya dije, este era el primer evento en Francia con Cyril Gane como pelea estelar. Claramente esta pelea iba a ser explosiva para los fanáticos. Empecemos a hablar de lo que sucedió dentro de la pelea. Como ya sabíamos, Cyril Gane es considerado uno de los mejores peleadores en la categoría del peso completo de los más técnicos en toda su historia. Por su parte, Taitu Ibaza traía ese poder de knockout que otros peleadores pueden proponer dentro del octágono pero también proponía una resistencia debido a su juventud. Ahora, dentro del primer asalto, claramente se veía el plan de juego de ambos peleadores. Cyril Gane intentando mantener la distancia, conectando con su jab y patadas al cuerpo a Taitu Ibaza. Por su parte, Taitu Ibaza intentando cortar la distancia, tratando de llevar a Cyril Gane en contra de la jaula y conectando golpes de poder. Un primer asalto bastante equilibrado, que aún así, Cyril Gane se llevaría de manera clara. Sin embargo, luego de un primer asalto, al parecer bastante tranquilo por intentar estudiar el estilo entre ambos peleadores, el segundo asalto sería completamente explosivo. Luego de que Cyril Gane conectara unos golpes bastante precisos que parecían lastimar a Taitu Ibaza, este respondería con un contragolpe brutal, que tocaría a Cyril Gane y mandaría al ex campeón interino al piso. Luego de esto, Taitu Ibaza rápidamente se abalanzó sobre él, intentando finalizar la pelea. Aún así, Cyril Gane aguantó de muy buena manera este segundo asalto, sin duda el más emocionante de la pelea. Y parecía que Taitu Ibaza estaba tomando más confianza dentro del combate y evidentemente las posibilidades de noquear a Cyril Gane seguían aumentando. Sorprendiendo a la mayoría de los fanáticos, que creíamos que sería mucho más técnico, Cyril Gane saldría muchísimo más agresivo en el tercer asalto, sin duda una versión que no habíamos visto del ex campeón interino. Taitu Ibaza, herido, intentó mantenerse de pie luego de varias patadas al cuerpo en una que Cyril Gane cambió incluso al rostro. Esta pelea parecía que iba a ser finalizada en este tercer asalto, debido que a pesar de que Taitu Ibaza estaba lastimado, lanzaba golpes de poder que podrían haber finalizado a Cyril Gane. Aún así, esto no sucedió y la pelea terminó con un Cyril Gane derrotando a Taitu Ibaza, esto por knockout técnico en el tercer asalto al minuto 4'23. Sin duda alguna, ahora con esta gran victoria de Cyril Gane sobre un prospecto que venía súper fuerte como Taitu Ibaza, se pone como máximo a una sola pelea más para quizás convertirse en el próximo retador al campeonato indiscutido de los pesos completos. En cuanto a su emoción de este evento y su victoria, esto fue lo que comentó a Michael Bisping dentro de la jaula. Sin palabras, sin palabras hermano, solo escucha eso. Nadie en el planeta esperaba esto por parte de los fanáticos franceses hermano, pero mira esto, estoy realmente feliz por todo esto hermano, comentaba Cyril Gane a Michael Bisping. Con un Cyril Gane parece claramente encaminado a una pelea por el campeonato, por su parte, Taitu Ibaza a pesar de esta derrota tan solo tiene 29 años y vuelve a la columna de la derrota, esto desde octubre del 2019, pero seguramente veremos cómo puede regresar en su próxima pelea y si puede seguir manteniéndose al menos en el top 5 de la categoría del peso completo. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca del desempeño de ambos peleadores en esta pelea estelar de UFC Fight Night 209 desde París, Francia? ¿Y qué rival te gustaría ver a continuación, tanto para Cyril Gane como para Taitu Ibaza? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Alguien quien estuvo presente en este primer evento de UFC en París, Francia, es la leyenda del deporte y salón de la fama de UFC, Georges Saint-Pierre. Como sabemos, antes de que Kamaru Usman perdiera el campeonato de las 170 libras, era con GSP al que muchos lo ponían a competir como el mejor peleador en la historia de las 170 libras. Evidentemente, luego de su derrota en contra de Leon Edwards, parece bastante difícil de que ese título pueda ser superado por parte de Kamaru Usman y precisamente de esta pelea se le preguntó a Georges Saint-Pierre su opinión acerca tanto de Kamaru Usman como de Leon Edwards y del resultado del combate, de la forma en la que Edwards derrotó a Usman. Kamaru Usman estaba ganando esta pelea de muy buena manera, comentó Georges Saint-Pierre, quien posterior pasaría a explicar el error crucial que cometió Usman dentro del combate. Pero cometió un error crucial que es inolvidable y debería ser inolvidable para todos a este nivel, comentó GSP a MMAJunkie.com. Él se tambaleó, se equivocó, esto en el momento que debió haber sucedido y todo el crédito necesario a Leon Edwards, quien lo tomó en el momento perfecto, hizo algo hermoso, todo el arreglo, fue increíble y ganó el campeonato mundial. Ahora, van a tener una revancha, con suerte y la veremos. Las cosas pueden cambiar, sabemos cómo suceden. Nunca, de igual forma, estás peleando en contra del mismo luchador en dos ocasiones. Escucha lo que quiero decir, puedes pelear dos veces con el mismo nombre, sí, pero nunca peleas contra el mismo peleador dos veces. Cada pelea deja una cicatriz, ya sea para bien o para mal. Como comenta GSP, lo normal es que deberíamos de ver en un próximo combate a Kamaru Usman enfrentando a Leon Edwards en una pelea de trilogía por el campeonato indiscutido de las 170 libras. Pero, tenemos que tomar en cuenta que este próximo sábado hay un evento muy importante dentro de la UFC. Estamos hablando de UFC 279. En la pelea estelar, veremos acción en la categoría de peso welter cuando Hansap Chimaev, uno de los principales contendientes en la categoría en frente a la leyenda del deporte Nate Diaz en un combate que tenemos que estar muy cerca y pendientes del resultado ya que UFC podría cambiar de planes debido al resultado de este combate ya sea con una victoria de Hansap Chimaev o con una victoria de Nate Diaz. Evidentemente, tomando esto en cuenta, tenemos que saber que UFC intentará hacer la pelea más vendible dentro de la compañía. También, hay que acordarnos de que en este último pay-per-view UFC 278, Kamaru Usman y Leon Edwards II tan solo vendió 360 mil puntos de pago por ver. Sin duda, un número muy bajo dentro de la UFC. Por lo que quizás, en una próxima ocasión, prefieran antes de hacer la pelea de trilogía apostar por una pelea que pueda venderse mucho mejor para los fanáticos y así ofrecer un espectáculo mayor antes de hacer una pelea entre Usman y Edwards III. Que sin duda, esa pelea está sobre la mesa sí o sí para el ex campeón cuando éste decida regresar. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de GSP, además de si UFC preferirá hacer de inmediato Usman vs Edwards o tomarán otro combate antes más interesante para Leon Edwards? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Se ha estado hablando mucho en los últimos días acerca del brutal físico que tiene actualmente Alex Pereira, el próximo contendiente al campeonato de las 185 libras. Esto luego de que compartiera entrenamiento con el ex contendiente al campeonato de las 205 libras Dominic Reyes y que parecería competir en la misma categoría que el ex retador. Incluso se ha tomado fotos con su entrenador Glover Teixeira, ex campeón también de la categoría incluido con peleadores de peso completo, que parece increíble. Pero sin duda, si hay alguien que no se queda atrás y que sorprende muchísimo que llegue a dar su categoría de peso en la que compite actualmente y está mucho más avanzado en el ranking, estamos hablando de Hansap Chimaev quien llegó a UFC compitiendo en las 185 libras. Ya ha comentado en el pasado que planea dominar 3 categorías de peso dentro de la UFC lo conseguirá o no, no es el tema de este video. Pero, sin duda, lo que ha sorprendido a los fanáticos es el actual físico que tiene Hansap Chimaev. Esto, luego de que compartiera una imagen a través de Twitter estamos hablando de Johnny Walker, competidor de las 205 libras al lado de Hansap Chimaev un peleador de peso semi-completo al lado de un peleador de peso welter y Hansap Chimaev sorprende debido a que no se ve para nada chico al lado de Johnny Walker. Como sabemos, Hansap Chimaev estará marcando las 170 libras este próximo sábado en UFC 270. Sin duda, es un peleador que también corta muchísimo y se nota el desgaste camino a primero el pesaje ceremonial. Ahora, Hansap Chimaev tampoco ha fallado nunca en la báscula como ya hemos hablado de Alex Pereira en su momento por lo que seguramente llegará de muy buena forma para su pelea en contra de Nate Diaz. Pero nada de esto quita lo sorprendente que es el tamaño que maneja Hansap Chimaev para cortar tanto peso para marcar las 170 libras teniendo en cuenta que tranquilamente podría competir en las 185 libras una categoría de peso que parece más cercana a la realidad del peso en la que se mueve más o menos Hansap Chimaev. Él, como ya mencioné, ha hablado en el pasado de acerca de competir en las 185 libras y veremos qué sucede después de este sábado. Sin duda, sería bastante interesante ver Hansap Chimaev compitiendo nuevamente en las 185 libras pero evidentemente, en esta ocasión contra peleadores más top dentro de la UFC. Por el momento, quiero que dejes tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. ¿Qué tal te parece el físico que está manejando actualmente Hansap Chimaev camino a la pelea más importante en su carrera de arte marciales mixtas en contra de Nate Diaz en UFC 279? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben tem...